Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal de nuevo ya en Madrid, tras estar en Glasgow, en ese Celtic Atlético de Madrid. Y no quiero cerrar esta semana de Champions sin hablar del gran partido Paris Saint Germain-Milán. He tardado un poquito, el partido se fue anoche, pero entre la vuelta de Glasgow, los partidos de Europa League, que he tenido que hacer en Movistar, pues no me ha dado tiempo a hacerlo hasta ahora, pero quería, desde luego, cerrar la semana de Liga de Campeones, analizando lo que ha sido este Paris Saint Germain-Milán-Cero, que he tenido que ver grabado, porque me coincidió exactamente, mientras comentaba en Movistar el Celtic Atlético de Madrid, del que, por supuesto, tenéis vídeo, igual que del Barça-Sactar, igual que de partidos del martes también, por supuesto. Bueno, 3-0 para el Milan ante el... Perdón, 3-0 para el Paris Saint Germain, lógicamente, ante el Milan. Un Milan que no ha marcado ni un solo gol en tres partidos, un Milan que lleva solo dos puntos y un Paris Saint Germain que se repone después de la goleada en Newcastle. Vamos a analizar bastantes cosas, el once de Luis Enrique, el once de Pioli, lo de Mbappé, lo de Dembélé, que me gustó bastante, lo de Colomboani, lo de King Kangin-Li cuando entra en la segunda parte, lo del Milan, bueno, muchas cosas que comentar de este partido y, por supuesto, metemos el bisturí como merece, aquí tenemos a Kangin-Li, metemos el bisturí como merece en este Paris Saint Germain-Milán-Cero, porque es un partido que puede ser bastante, bastante fronterizo entre lo que puede ser la temporada de los dos, del Milan y del PSG. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, aquí tenemos esta imagen, ¿no?, con Marquinhos celebrando este triunfo tan importante para el Paris Saint Germain. Vemos a Ogarte, a Kangin-Li, a Lucas Hernández, bueno, un partido clave para el Paris Saint Germain que vería de esa goleada en Newcastle. Quiero analizar muchas cosas, vamos a meter el bisturí con Wisecout, por supuesto, lo primero ver los onces, me parece muy importante que veamos los onces, aquí tenemos el once del Paris Saint Germain con Hakimi, Marquinhos, Skriniar y Lucas Hernández, Don Aruma en la portería, por supuesto, Zaire, Meri, Ugarte y Vitinha, aquí nos colocan a Zaire, Meri de pivote, pero yo creo que al final Ugarte es más pivote que Zaire, Meri, que yo creo que juega mejor como interior y que, por cierto, hizo un partidazo, luego lo voy a ver en profundidad lo de Zaire, Meri. Mbappé, Colomboani y Dembélé, que yo creo que hoy por hoy es la mejor delantela que puede sacar el Paris Saint Germain, que ya ha vuelto al 4-3-3 y no a ese 4-2-4 que veíamos, por ejemplo, con el que jugó contra el Marsella, que le fue bien, y el que jugó contra el Newcastle, el Newcastle, que le fue muy mal. El Milan, Mañan, Kalulu, Tomori, Teo y Teo Hernández, luego entraría Calabria, bastante pronto además, en la segunda parte, Krunic, Reinders, Musa, es un centro del campo, a ver, Reinders está funcionando bastante bien, pero yo vuelvo a decir lo mismo, si es que Pioli, hay que hacerle un monumento a Pioli. Este equipo ha sido semifinalista de la Champions, este equipo ha ganado la Liga hace dos temporadas. Y no me digáis que este centro del campo, bueno, pues es un centro del campo que está bien en la élite, pero vamos, lejos de otros que conocemos, ¿no? Pulisic, Giroud y Rafael Leao fue la delantera del Milan. Un Milan que, a ver, se la va a jugar el próximo partido contra el PSG en casa, pero lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil ahora mismo. Vamos a ver qué puede hacer en ese partido ante el PSG y veremos qué pasa en esta semana del Milan, porque puede ser una semana bastante terrible para el Milan, porque el Milan perdió el otro día ante la Juventus 0-1, que se quedó con 10 por esa expulsión de Teo, que por cierto, vio tarjeta muy pronto en este partido, ha perdido contra el PSG y el domingo juega en Nápoles. O sea, puede ser una semana terrible para el Milan, pero bueno, ya veremos qué pasa en ese Nápoles-Milán, que es un campo que se le da bastante bien recientemente, porque le ganó en Champions, bueno, le eliminó en Champions, fue empate aquel partido, y le ganó en Liga, le ganó con bastante contundencia en Liga, al Nápoles de la temporada pasada, el Milan. Así que bueno, veremos qué pasa en ese partido. Lo que estoy seguro es que ayer vimos una gran versión de Kylian Mbappé. Le costó entrar en el partido, es cierto que le costó entrar en el partido, pero cuando entró fue para lo que es Mbappé, para destrozar realmente a la defensa rival. Vamos a ver muy rápido algunos datos de Mbappé, y os saco algunas capturas del partido, como me gusta hacer a mí también, amigos de Mundo Maldini, para analizar en profundidad muchas cosas de lo que fue el partido. Esto es lo de Mbappé ayer. Solo ganó el 60% de las acciones, que son pocas, pero son muchas cerca del área y muy al límite. 78% de los pases, pero sobre todo, a mí, solo veo tres pases hacia adelante, esto es lógico, porque él jugaba muy arriba, y además es un futbolista que al final Milan tuvo que arriesgar con 1-0 en contra, y encontró bastante espacio, y ahí lógicamente Mbappé te destroza. El primer gol es un golazo, la forma de frenar y luego buscar el disparo al palo, luego tuvo un disparo al palo en la segunda parte, fue una pesadilla para el Milan, jugando en esta zona, yendo por dentro, pero jugando casi siempre cerca del costado izquierdo, que es la realidad, la mejor zona para Kylian Mbappé. Yo siempre lo he dicho, a él le gusta jugar más de 9, lo que queráis, pero al final la zona buena de Mbappé es el costado izquierdo, es el costado izquierdo y eso es tal cual, eso es una realidad. Quiero que veamos algún detallito táctico del tema de Luis Enrique, por ejemplo. A ver, esta es una imagen que os he querido sacar del partido, aquí tenemos a Dembélé pegado a la banda derecha, Vitinha bastante pegado a la banda izquierda, y Mbappé por dentro, esto lo hace mucho, ya lo he dicho muchas veces, el Paris Saint-Germain, desde aquí se inició la jugada del primer gol, es un pase de Vitinha para Zaire Emery, luego ya Zaire Emery para Mbappé, Mbappé por dentro, pero al final donde hace daño es yéndose al costado izquierdo, y luego Colomboani y Dembélé, que a mí me gustó, le anonaron un gol por un fuera de juego muy justito, pero fuera de juego, evidentemente hubiera sido su primer gol en el Paris Saint-Germain, aún no ha marcado, las cifras no están siendo buenas, pero yo la sensación que estoy teniendo en varios partidos es que, y por eso Luis Enrique insiste con él, porque es que es titular indiscutible, y no creo que Luis Enrique vaya a tirar piedras contra su propio equipo, es que Dembélé es un futbolista que desequilibra, que es un futbolista que al final lo que hace es que al rival, pues casi le obliga a cambiar un poco muchas veces la forma de jugar, el planteamiento, es así, y eso seguro que lo sabe perfectamente este hombre Luis Enrique, que por cierto, luego entró con Kang In-Li para que nos demos cuenta del nivel de esta plantilla, que es que nos ha marchado ni Mari Messi, parece que, no, no, es que este equipo tenía Asensio lesionado, Kang In-Li que está a un nivel muy bueno para jugar en el costado derecho, tiene lesionado a Kimpembe por ejemplo también, Gonzalo Ramos no fue titular, luego acabó jugando unos minutos, es decir que es que es un plantillón, es un plantillón con muchas posibilidades, Fabián, que luego entró en la segunda parte, luego lo vamos a comentar también, es un plantillón tremendo, quiero analizar un momentito algunos detalles, algunos aspectos genéricos del partido, para que veamos que hubo momentos para mí de baño, bueno, las posiciones medias son bastante similares, porque el Milan arriesgó, se empezó perdiendo 1-0 hacia el minuto 30 y a partir de ahí arriesgó, es un equipo que intentó adelantar bastante la defensa y fijaos que juega con tres jugadores de posición media muy arriba, casi casi como el Paris Saint Germain, la posición media de Ajraf en este partido fue bastante más baja, aunque tuvo alguna jugada, una sobre todo en la segunda parte, que luego acabó un disparo al palo de Mbappé, llegando bastante al área, pero no le vimos progresar tanto como otros partidos a Ajraf, pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que el triunfo fue claro y fue justo, y luego fijaos detalles, cómo junta bastante los tres centrocampistas, y Vitinha en este caso está por dentro, pero muchas veces acaba jugando un poquito en un costado, pero cómo junta mucho a los tres centrocampistas el Paris Saint Germain, y eso me parece a mí que es fundamental. En cuanto a la posesión del balón, pues la pelota fue del Paris Saint Germain, aquí lo tenéis, la pelota fue del Paris Saint Germain claramente durante todo el partido prácticamente, con algunos picos algo menores, pero siempre tuvo más la pelota, siempre tuvo mucho más precisión en los pases, a mí me parece que, bueno, acciones ofensivas por minuto, lo vamos a ver aquí también, aquí lo tenéis, fijaos las acciones ofensivas por minuto, como fue también bastante superior el Paris Saint Germain, atacó más y atacó mejor, y fue muy superior, sinceramente, el Paris Saint Germain, fue muy superior a un Milan, yo le daba muy favorito en este partido, aquí tenemos a los dos hermanos Hernández, por cierto, le daba muy favorito en este partido al Paris Saint Germain, muchos me decían, ¿estás vuelto loco? Es que este equipo, de verdad, este equipo yo le sigo considerando uno de los grandes favoritos para ganar la Champions, por la plantilla y por lo que significa Luis Enrique. Vamos a meter el bisturí en Emery, que a mí, como mediocentro, me parece que deja alguna carencia más, pero como interior en el ida y vuelta es espectacular, hizo un gran partido, gran partido de Emery, pero gran partido de verdad, de jugador grande, que yo creo que dentro de poco le vamos a ver con total seguridad, me parece a mí, en la selección francesa. Hablamos también algún jugador del Milan, por supuesto, pero yo creo que lo vamos a ver bastante pronto en la selección absoluta, jugando con Francia, 88 acciones, 67 correctas, no disparó, no centró, eso es cierto, cuatro de los cinco regates correctos, logrados, pero sobre todo por aquí, por esta zona, se movió con mucha libertad, llegó bastante al área, fijaos la cantidad de acciones cerca del área y la cantidad de pases que da, pasos que no son todo pases cortos, hay bastantes pases largos, pases medios, también pases cortos, pero jugador que distribuyó muy bien la pelota, que estuvo muy bien, Ugarte no acabó el partido, luego acabó entrando Fabián, la verdad, en el tramo final de partido, acabó entrando Fabián, y quiero ver un par de detalles, esto que quiero contaros es, por ejemplo, momentos para que veamos el trabajo de Usman Dembélé, Usman Dembélé, hay momentos en los que se viene por dentro, claramente, y fijaos cómo es Sahraf, esto lo tiene bastante estudiado también el Paris Saint-Germain, cómo es Sahraf Hakimi, el que se va por el costado derecho, y busca la profundidad, y Dembélé hasta aquí, hasta el medio, luego él acaba jugando en su posición, pero él quiere la pelota, yo creo que está teniendo mucha personalidad, para mí, en el Paris Saint-Germain, e insisto, precisamente por eso, precisamente por eso, amigos de Mundo Maldini, le mantiene titular indiscutible Luis Enrique, titular indiscutible Luis Enrique, le mantiene, lógicamente, insisto, aquí estamos viendo traerlo de Emery, que hizo un partido fantástico, el Milan, pues flojo partido del Milan, mientras vemos a Kahn Gingli, flojo partido del Milan, que es verdad que en algún momento, en la segunda parte, después del gol anulado a Dembélé, tiene una ocasión para empatar, hay momentos en los que el equipo es un poquito más valiente, algunos destellos de Pulisic, pero poco en el Milan, poco en el Milan, para mí, superioridad bastante, bastante grande del Paris Saint-Germain, no tanto en cuanto a posesión de valor, lo vamos a ver aquí, o sea, tampoco fue una cosa llamativa la diferencia de posesión, 42 a 58, pero es que, es que generó más, generó más permanentemente el Paris Saint-Germain, yo le vi muy superior, fijaos, posesiones muy largas, es decir, mucho dominio del juego en muchos momentos, aunque es un equipo que le gusta mucho también la verticalidad, y al final, remató más, vamos a ver las acciones ofensivas, por ejemplo, fijaos, remató más, 13 veces por 9, y llegó más, 40 por 35, a zona más o menos de riesgo, pero, posicionamiento ofensivo con remate final, 24 por 14, es decir, a estos niveles, hay mucha diferencia de un equipo a otro, a estos niveles, hay mucha diferencia, ya digo, me gustó Canilí cuando entró, y vi un Milan bastante superior, sinceramente, bastante superior, y yo, convencido estoy, de que, no digo que vaya a ganar la Champions, porque es evidente que, a partir de octavos de final, ojo que el grupo va a estar muy parejo, pero normalmente, a partir de octavos de final, yo creo que va a haber partidos muy complicados para el Paris Saint-Germain, pero creo que tiene plantilla para optar a ganarla, estoy convencido que tiene plantilla para optar a ganarla, a ganarla, no me gustó Krunic, vi muy poquito de Reinders, y un último detalle que os quiero enseñar del partido, es lo de, lo de, como, por momentos Marquinhos, salió de la zona, siendo bastante valiente, y otra vez, es, cuando sale de la zona Marquinhos, fijaos este detalle, sale de la zona Marquinhos hasta aquí, en una jugada, al final del primer tiempo, y ya es Dembélé, que hace un gran trabajo defensivo en muchos momentos, que eso muchas veces no lo vemos, o parece que no lo vemos, pero es así, y precisamente eso es lo que le valora mucho Luis Enrique también, gran trabajo defensivo en la corrección de la posición para que Ajraf pase a jugar como central porque Marquinhos está fuera de zona, todo esto lo hace mucho también Dembélé y lo tiene muy bien ejercitado el propio Paris Saint-Germain, en fin, triunfo del PSG, muy poquito de Rafael Leao, muy poquito de Rafael Leao, muy poquito de Olivier Giroud, un poco más de Pulisic en algún momento, pero esta foto define el partido, Mbappé cantando el gol, y en el suelo ya, jugadores del Milan desesperados, Tiao, y desesperado también Reinders, con esta victoria 3-0, cómoda, cómoda del Paris Saint-Germain ante el Milan, no quería dejar de cerrar esta semana de Champions porque mañana empezamos a hablar del Clásico, lógicamente, y luego de muchos más partidos, pero también del Clásico, sin hablar de este PSG-Milán que era el gran partido, el gran partido de estos dos días de Champions. Un abrazo, chao, 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 chao.